¡Hola a todos! ¡Es un día más a mi canal! Primero de todo, te diré perdón porque sé que este vídeo tenía que estar ayer, pero es que grabé un vídeo, no me gustó, y para subir un vídeo que no me gusta, no lo subo. Así que nada, lo borré y empecé a grabar este. Y en el vídeo de hoy os traigo tres ideas para renovar vuestra ropa, transformar vuestra ropa para la vuelta a la rutina. Creo que serían ideas bastante alegres, divertidas, diferentes, para que todo el mundo pueda volver a su trabajo, a la escuela, a la universidad, vestida de una forma diferente, original, a su estilo. Y nada, si os gusta la idea, ¡empezamos! Para el primer DIY necesitaremos una chaqueta tejana, lanas y silicona caliente. Para empezar, recortaremos un trozo de cartón, que mida aproximadamente lo mismo que la superficie que queremos decorar. A continuación, cogeremos una lana y la enrollaremos en el cartón. Cuando tengamos suficiente lana para cubrir toda la superficie, cortaremos el extremo, pondremos silicona en uno de los dos lados, lo pegaremos y una vez seco, recortaremos la lana del lado que no está pegado. Ahora, iremos repitiendo estos mismos pasos hasta rellenar toda la chaqueta. Enrollaremos el cartón con la lana, le pondremos silicona, lo pegaremos en el lugar que desemos y cortaremos la lana. Ya veis que es una técnica súper fácil de hacer y que el resultado es espectacular. Bueno, al menos a mí me encanta. Yo he decidido cubrir la espalda de una chaqueta porque tenía esta que no me gustaba, pero también podrías cubrir un jersey, unos pantalones, una falda, un bolso y una infinidad de cosas más. Una vez pegado, os recomiendo que hagáis una costura por el centro de cada tira, para que los trocitos de lana no se vayan a despegar, pero esto es opcional. Si queréis hacer una tira con una forma en concreto, lo único que debéis hacer es recortar el cartrón con esa forma y seguir los mismos pasos que antes. Para terminar con la chaqueta, he hecho un par de metros de cadeneta para escribir una palabra. Para hacer la cadeneta, lo único que debéis hacer es pasar el ganchillo por debajo del hilo, coger el hilo y tirar de él. Así de fácil. Una vez tengamos suficiente cadeneta para recibir toda la palabra, cogeremos aguja e hilo e iremos cosiendo la cadeneta alrededor de las letras. ¡Suscríbete al canal! Para el segundo DIY, necesitaremos unos zapatos, pintura para tela y pinceles. Para empezar, quitaremos los cordones a los zapatos, para no ensuciarlos. Antes de empezar a pintar, os recomiendo que hagáis distintas pruebas del diseño que queréis hacer en un trozo de tela, para que el resultado quede a vuestro gusto. Si queréis hacer las mismas pruebas que yo, empezaremos haciendo los pétalos mezclando color amarillo y marrón. Después, pintaremos el centro de la flor, con marrón y negro. Y finalmente, haremos rayitas en los pétalos, con amarillo, marrón y blanco. Cabe decir que estos pasos son orientativos, ya que como podréis ir viendo, casi cada pétalo lo hice diferente al anterior. O sea, a veces me apetecía que la flor quedase más clara, otras veces más oscura, con más detalles, con menos. Una vez tengamos las zapatillas a nuestro gusto, haremos tres borlas para cada zapato. Para hacer una borla, haremos unas 70 vueltas con el hilo en un trocito de cartón. Cortaremos un trozo de hilo, que pasaremos por dentro de la borla y lo ataremos. Cortaremos otro trocito de hilo, que ataremos alrededor de la borla y cortaremos los hilos del otro extremo. Una vez tengamos las seis borlas hechas, haremos dos trenzas, que utilizaremos como cordones de los zapatos. Para hacer una trenza, debemos coger tres hilos o tres grupos de hilos y llevar siempre al centro el hilo de uno de los extremos. Primero el de la derecha, después el de la izquierda, después el de la derecha, después el de la izquierda y así sucesivamente. Una vez tengamos las dos trenzas hechas, les pondremos un trozo de cinta adhesiva en cada extremo y las pasaremos por los agujeros de los zapatos. Finalmente, anularemos las borlas a la trenza y ya lo tendremos hecho. Para la tercera idea, necesitaremos unos tejanos y papel transfer. Para empezar, leeremos las instrucciones del papel. En mi caso, debía imprimir el diseño que desease en la cara blanca del papel. Las florecitas que estáis viendo las hice para una práctica de la universidad, así que si alguien las quiere usar, os dejaré en la etiqueta de información el link al pdf. Una vez impreso, lo recortaremos, dejando un margen en blanco de un par de milímetros. Ahora, colocaremos las florecitas en el lugar que deseemos. Las giraremos, las plancharemos y una vez el papel esté frío, lo sacaremos. Ahora, repetiremos estos mismos pasos hasta rellenar todo el pantalón. Colocaremos las flores en su lugar, las giraremos, las plancharemos y les quitaremos el papel. Para terminar, quise coger lejía y hacer salpicones por todo el pantalón. En mi caso, este paso no se nota mucho porque el pantalón ya era muy clarito, pero si lo hacéis con unos pantalones muy oscuros, el resultado os puede quedar muy muy guay. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like y suscribiros al canal, pero no esperéis ningún vídeo más. Y bueno, antes de nada os quiero decir que voy a cambiar los vídeos Back to School a lunes y jueves, bueno los vídeos en general, porque bueno, una suscriptora me dijo que entre semana la gente no cuelga vídeos y casi todo el mundo los cuelga los domingos y que les gustaría pues que entre semana yo los colgara porque así al menos pues no se aburre la gente. Y bueno, creo que es una buena idea, así que a partir de hoy empecé a colgar los lunes y los jueves y nada, espero que os haya gustado mucho la idea y nos vemos el jueves con el tercer vídeo Back to School. ¡Adiós!